Si algo sabe hacer la familia Coppola es apoyarse entre ellos. Ya en un video pasado les había platicado de cómo Francis Ford Coppola trabaja mucho con sus hijos, además de también castear en sus películas a sus familiares, y que gracias a que trabajó con Sofía para un corto hizo que ahora tengamos la filmografía que conocemos de Sofía Coppola. Y ahora que está en redes aún más, siempre ando ahí hablando de su hija o de sus sobrinos, literalmente es ese papá, tío orgulloso que pone tu foto, o hasta la nieta. Y hablando de nietas, algo que pasó recientemente en el Festival de Cannes es que llevó, bueno, llevó a toda su familia, pero estaba literalmente pegada al lado de él todo el tiempo Romy Mars, que es la hija de Sofía Coppola, nieta de Francis Ford Coppola. A Romy muchos la conocemos por su video icónico de la receta que nunca terminó de la vodka pasta, pero también ha aparecido como extra. Esta es en la película de Priscila, obviamente dirigida por su mamá Sofía. Ya teniendo ese contexto, a lo que voy con este video es que a mí me extrañó que Romy estuviera como que tan enfrente. Repito, fue toda la familia, menos Sofía, porque tenía un lanzamiento de unos labiales de Nueva York. Pero me llamaba mucho la atención que en todas las fotos salía con Romy, también en los videos dentro de la sala, en el Festival de Cannes, salía Romy ahí al lado. Y me llamó la atención porque no era la única familiar, o sea, fue toda su familia, la hermana de Romy también estaba ahí, y no entendía yo por qué tenía tanto protagonismo hasta el día de hoy. No olvidemos que, además de ser hija de Sofía, Romy Mars también es hija de Tomás Mars, el cantante de la banda musical Phoenix, y hoy acaba de debutar dos canciones en un EP. Y la verdad, no es tan malo, o sea, sí me gustaron. Este en específico me gustó más, llamada Stock Up, que se escucha como una canción que escucharías de fondo en una película adolescente o en una chick flick dos milera, o sea, como que mientras está pasando ahí algo, la escucharías de fondo. Y también como que tiene vibes de verano, entonces me gustó. ¿Es la canción de verano del año? No, pero dices, ok. Y ya como que todo me hizo sentido, y pues obviamente Sofía va a estar así apoyando y presumiendo a su hija, ya que su papá hacía lo mismo con ella y con toda su familia. Y la verdad se me hace algo muy bonito, y ojalá todas las familias fueran así que se apoyen demasiado entre ellos. De hecho, en el Festival de Cannes le preguntaron a Francis qué pensaba de todo el dinero que había gastado, y dice, el dinero no me importa. O sea, todo este tiempo pude ver a mis hijos tener éxito, a Sofía tener un Oscar, o sea, realmente el dinero no importa. Digo, también qué privilegio poder decir que no te importa el dinero, ¿verdad? Pero pues ya quisiera uno, y ya quisiera uno tener una familia que te apoye tanto como la familia Coppola.